Rimaldo y Ana Xochitl, Padre Memo, sigan moviendo la cámara. ¡Vámonos! ¡Adelante! Gracias, bueno, pues para todos ustedes que están pidiendo un dueto, la verdad es que yo no venía preparado, este, pero... Pues mi hermanita canta hermosísimo y no la podemos desperdiciar. ¡Venga con esto! Hay que cantar. De la señora María Gríber. ¡Claro que sí! Échale, maestro Aldo Delgadillo, esto que es así. ¿Por qué al mirarme en tus ojos, sueños tan bellos, me forjaría? Mira, mira, mírame mil veces más. Después de besar a tus labios, vivir sin ellos, ya no podría besar, besar. Bésame mil veces más. Porque un beso, como el que me diste, nunca me habían dado. El sentirme estrechado en tus brazos, nunca lo soñé. Una noche de luna en la playa, nunca había pasado. Despertándome cantos de amores al amanecer. ¿Cómo esperan las rosas, sedientas al rocío? Con esas mismas ansias, te espero yo a ti. Solo a ti. Porque amor, como el tuyo y el mío, no existe en la vida. En el mundo ya no quedan seres que quieran así. Un saludo para el maestro Aldo Delgadillo, ahí en el órgano sinfónico. Y para toda la gente que piensa el dueto, ella es Ana Solche. Como esperan las rosas, sedientas al rocío. Con esas mismas ansias, espero yo a ti. Solo a ti. Porque amor, como el tuyo y el mío, no existe en la vida. En el mundo ya no quedan seres que quieran así. 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 Siempre así. Siempre te amaré. Así. 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 Siempre así. Siempre te amaré. Así. Y así. Y así. ¡Bárbaro! ¡Muchas gracias, muchas gracias! Gracias. Maria Griver, así. ¡Qué bárbaros! Gracias. vámonos con Ceci, hasta el otro lado del estudio que tenemos mucho más para todos ustedes, vámonos para allá